Bueno, amigos, bienvenidos a esta sesión de la tarde. Antes les hablé sobre la satisfacción y me he desviado en varias otras cosas como alcanzar diferentes niveles de conciencia y la verdad de la cuestión de que el yo solo es real. Es una situación muy resumida que estamos buscando algo afuera y todo está dentro. Incluso lo que estamos viendo afuera en este momento, lo que parece ser un gran mundo físico con galaxias y miles de millones de años luz de distancia, está todo adentro. Solo lo estamos proyectando afuera. Es un trabajo de adivinanza. No, entra y mira. Todo se origina allí. No hay nada afuera que no exista adentro. En cada nivel, creamos el espacio y el tiempo al aire libre para proyectar lo que ya está almacenado, lo que está almacenado dentro de nosotros. Todo nuestro destino se almacena casi como un DVD y lo jugamos y lo vemos en una pantalla exterior. Es una pantalla multidimensional y, por lo tanto, parece más real. Fui a Disneyland y fui a un espectáculo, una película tridimensional en la que se pusieron esas gafas especiales para que las cosas parezcan venir y la gente se asuste cuando llega algo. Ellos saben que está en la pantalla solamente. Parece real, parece que es tridimensional, viene hacia ti. Y en ese caso particular, ahora lo han hecho más realista. En uno de los espectáculos, mostraban un camión que transportaba ratones. Y de repente, la puerta de atrás se abre, y todos los ratones se encuentran con la audiencia. Y cuando corren hacia la audiencia, se van a los pies y todos lo sienten. Y todos levantan sus piernas en la audiencia, porque han puesto algunas bombas de aire en las sillas de abajo. Cuando sopla el aire, piensan que los ratones están allí. Y estamos convencidos de que los ratones son tan apestoso. La situación de mal olor también está en la silla. Oh, esto es terrible. Y todos reaccionan, como si fuera real. Cuando lo vi, dije esto es exactamente lo que estamos haciendo en la vida. No hay diferencia. Esto es una proyección. La pantalla es diferente. La pantalla es multidimensional y estamos siendo afectados por el espectáculo. No estamos viendo dónde está el proyector. Cuando vamos a ver una película, estamos mirando la pantalla. Hay actores siendo, viniendo. Nos sentimos tocados por ellos, afectados por ellos. Lloramos, nos reímos, mirando la pantalla. Y decimos ahora, ¿qué va a pasar después? Como si algo realmente sucediera. En ese momento, olvidamos que lo que va a suceder ya está en el proyector de la película que está colocada allí. Realmente comenzamos a creer, veamos qué pasa después. Solo ver sombras en una pantalla nos hace sentir así. Y luego nos involucramos tanto en eso, que olvidamos cómo se está haciendo en la pantalla. Si tuviéramos que dar media vuelta y mirar hacia atrás, todo el espectáculo en la pantalla se detendría instantáneamente si la luz que pasaba por el proyector se detuviera. Si miramos atrás y vemos que el proyector está detrás de nosotros, no al frente. Lo que estamos viendo es frente. No damos la vuelta. Estamos mirando la pantalla de enfrente. El proyector está detrás. La película, ya prefilmada, no se está introduciendo nada nuevo, de principio a fin, está todo ahí. Y la luz detrás de ella está pasando por la película y creando toda esa imagen en movimiento. Que está causando el movimiento, nada más que la persistencia de la visión. Cuando mueve fotogramas, fotogramas fijos, a más de 16 fotogramas, comienza a moverse como si fuera un movimiento real. 32 cuadros, es absolutamente movimiento en vivo. La persistencia de la visión crea la sensación de que esas imágenes fijas se están moviendo. No hay imagen que se mueva en el proyector. Es todo uno después del otro. Si no hubiera luz, no habría nada. Es una situación idéntica con nosotros. Tenemos la luz de nuestra alma, la luz de la conciencia, justo detrás, dentro de nosotros. Delante de eso están los discos Akashic, la película cargada de nuestra vida de principio a fin. Y la luz de la conciencia se proyecta a sí misma a través de las percepciones sensoriales en la pantalla multidimensional del exterior, y decimos esto es todo real. Nos involucramos. A nadie le importa ver dónde está el proyector, qué está sucediendo. Podrías si quieres. Podrías ir y cambiar la película si quisieras. Pero tú no. Estamos atrapados en este gran drama que ocurre afuera. Cuanto más dramático es, más nos atrapamos en él. Tiene que ser más dramático. También tiene que ser un muy buen espectáculo. De lo contrario, podríamos mirar el proyector. Podríamos dar la vuelta y decir no, no, esto es demasiado aburrido. Déjame ver qué está pasando. Déjame cambiarlo. Nos involucramos tanto en la vida que olvidamos cómo está sucediendo, cómo está funcionando. Y sin embargo, es el proyector, la luz, accesibles para nosotros mirando hacia adentro. Sócrates da un ejemplo. Es posible que haya leído sobre la cueva y los tres hombres en frente de la cueva. Sus sombras están cayendo, y la luz está detrás de ellos. Entonces, están mirando hacia la cueva, esas tres personas, y ven sus sombras, y piensan que son monstruos. Creen que los monstruos van a atacar. Entonces, estas tres personas se apiñan juntas protégete. Y cuando se amontonan, los monstruos, también se amontonan porque son sus propias sombras. Se asustan tanto de los monstruos, dijeron van a atacar. Nos vamos a salvar a nosotros mismos. Un hombre de afuera viene y mira esto y dice esta gente no sabe que están mirando sus propias sombras. El iluminado, quien sabe lo que está sucediendo, que la luz está cayendo sobre estas personas y proyecta una sombra. Les dice miren, no son reales. Ellos son sombras. Date la vuelta y mira. La luz está creando las sombras. Y estas personas dicen no mires atrás. Es un conspirador con estos tipos. También es un co-conspirador con estos monstruos. Incluso rechazan al iluminado y no apartan su rostro de las sombras. Y Sócrates dijo este es nuestro estado. Estamos haciendo exactamente eso. Al mirar hacia atrás y pensar que son personas difíciles, malas relaciones, esto, mis enemigos y mis amigos, etc. Sin darse cuenta, es parte de un espectáculo. Ha sido prefabricado. Ha sido escrito previamente, en cada detalle. Supongamos que alguien dice mi destino fue preescrito, pero un maestro, un hombre santo vino, vino un psíquico y alteró mi destino. Por lo tanto, el destino puede ser alterado. Y él entra y ve que la película que está cargada en el plano, causal dice este será el destino. El hombre santo vendrá y lo alterará. Eso también está registrado. Incluso eso está preescrito. Por lo tanto, parece la alteración del destino. Entonces, esa es la razón por la que estamos tan atrapados afuera, no damos la vuelta y vemos dónde están esos registros. Cuando hablamos de libre albedrío, la experiencia de libre albedrío, es sólo una experiencia, pero una experiencia real. Porque en un nivel, tenemos una realidad. En el plano físico, tenemos una realidad. No podemos ver lo que sucederá mañana. No podemos ver lo que sucederá cinco minutos después. Las cosas pasan. Y tratamos de proyectar lo que va a suceder. No sucede por lo tanto, decimos no, esto no es algo fijo. Una persona que estuvo de acuerdo conmigo en que todo está escrito previamente, dijo sé que todo está escrito previamente, pero mañana voy a cambiar mi mente y cámbialo. Le dije mire hacia arriba y ya está escrito que tratará de cambiarlo mañana. Eso también forma parte de lo escrito previamente. Como pensamos que también está escrito previamente. Pero la experiencia es tal que hacemos nuestro propio destino. Así que la libre voluntad opera libremente en este mundo físico hasta que ascendemos. Cuando subimos, la libre voluntad cesa. Porque todo lo que estaba sucediendo aquí está pregrabado. Pero luego podemos obtener algo de ayuda, la ayuda divina llamada intervención divina. Y la intervención divina cambia el patrón. Y podemos ver que lo que estaba preescrito aquí en el mundo físico ha sido alterado. Y entonces, decimos mira, no está escrito tanto, solo fue escrito previamente hasta que pudiéramos obtener intervención divina en la siguiente etapa astral. En la etapa astral, sí cambió lo que estaba sucediendo en el mundo físico. Déjame ir un paso más arriba, el mundo causal, y encontramos que la intervención divina también fue preescrita. El astral es otro nivel. Entonces pensamos, oh, allí podemos cambiar los DVD enteros. Cambiamos los DVD, volvemos con un nuevo destino. Y vamos más allá de eso en nuestro verdadero hogar en la totalidad de la conciencia y descubrimos que incluso el cambio de DVD fue preescrito. Depende de dónde estemos. La sensación de que tenemos libre albedrío o no depende de dónde nos encontremos. Cuanto más alto se va, más se encuentra que lo que se pensaba que era el cambio de destino se prescribió. Pero una parte muy importante de este problema del libre albedrío es quien lo escribió de todos modos. ¿Qué hay del final? ¿Quién escribió la cosa original, incluidos todos los cambios y todo? ¿Quién escribió la posibilidad de intervenciones divinas? Alguien, justo arriba, el soñador, una sola totalidad de conciencia escribió eso. ¿Y quién era? Fue nuestro ser. Entonces, de hecho, teníamos todo el libre albedrío. Pero no aquí. Somos los autores de todo lo que ha estado sucediendo. Pero no aquí. Está en el estado original de estar en la totalidad donde no hay nada más que la totalidad. Entonces, todo tiene que escribirse ahí mismo. Entonces, en ese sentido, uno puede decir el yo tiene verdadero libre albedrío porque en la totalidad es el mismo ser el que escribió el libre albedrío. Al hablar de libre albedrío, en la literatura espiritual se mencionan dos clases de voluntad la la voluntad de la mente y la voluntad de Dios. Dicen que si quieres tener una vida tranquila, debes vivir en la voluntad de Dios y no vivir en la voluntad de la mente. La gente dice comillas no es la voluntad de la mente también parte de la voluntad de Dios. Él hizo la mente. Él hizo todo. Pero si él hizo la voluntad de la mente, por supuesto que hizo toda la voluntad. Pero aquí mismo, él lo dividió. Para esta experiencia, para la experiencia física, la dividió en la voluntad de la mente y la voluntad de Dios. Ahora, Dios, nadie ha visto. Algunas personas creen que él está allí. Algunos no. Algunos son ateos. Me gustan los ateos. Especialmente un ateo vino a mí y me dijo soy un verdadero ateo. Le dije comillas que quieres decir con un ateo verdadero. Dijo comillas gracias a Dios que soy ateo. Dijo eres real, porque detrás de tu ateísmo hay un sistema de creencias en Dios. Por lo tanto, no importa qué nombre le des a ese poder. Tú lo llamas Dios. Lo llamas la totalidad de la conciencia. Lo llamas tu ser real. Lo llamas por cualquier nombre. Los otros nombres que hemos dado a los poderes que existen en los niveles más bajos también llamamos a Dios. Quien haya llegado a una etapa cree que Dios es ese, el creador de ese universo. Uno va más alto, Dios cambia a algo más elevado. Eventualmente, cuando encuentres que la totalidad de la conciencia es sólo una, no puede haber separación. No hay dos. No hay Dios y yo. No hay tal cosa. O Dios, o yo. O es lo mismo. No puede haber dos y sólo hay uno. Es por eso que en la etapa final, encontramos que, cualquiera que sea el nombre que den, es la misma totalidad única de la cual todas las cosas aparecen y de todas las cosas suceden. Pero el libre albedrío que estamos experimentando aquí es el libre albedrío real que corresponde con la libre voluntad de Dios. Si Dios quiere algo, quiere algo, no estará jugando eso ahora, ser más elevado. Si nuestro ser más elevado es el creador, es nuestra propia voluntad operando aquí. Entonces, ¿por qué esta distinción entre la voluntad de Dios y la voluntad de la mente, la distinción se ha realizado sólo aquí para desviarnos de un conjunto de experiencias en las que creemos que nos responsabilizamos de otro conjunto de experiencias en las que creemos que tenemos un yo superior que asume la responsabilidad? Cuando decimos quiero pensar en ello y tomar una decisión, y estoy pensando que esto es correcto o incorrecto, y tomo una decisión, se llama decisión lógica. Apliqué mi mente. Miré todos los hechos. Tomé una decisión lógica. Tenía sentido para mí. Al día siguiente encontramos, oh, la lógica no era buena porque no tomé en cuenta ciertos hechos. La lógica que apliqué fue a ciertos hechos y este nuevo hecho no estaba disponible. Así que tomé la decisión equivocada. Ahora tengo que corregirlo. Estas decisiones que decimos son tomadas por la voluntad de la mente, operan bajo lógica. En el momento en que podemos descifrar un proceso lógico en una decisión, somos felices. Podemos ver que tiene sentido, y trabajamos. La lógica es de dos tipos. Hay una lógica deductiva, hay una lógica inductiva. En lógica deductiva, se te dan los hechos, y tomas una parte de los hechos, y esa es tu conclusión, cuál es esa parte. Eso es toda lógica deductiva. La lógica deductiva dice esta pared está pintada de blanco. Esa parte es parte de esta pared. Por lo tanto, es blanco. Nunca va más allá de eso. La lógica deductiva nunca ha dado ningún conocimiento nuevo que no existiera en la premisa desde donde comenzó. Y, sin embargo, estamos todo el tiempo calculando y pensando, procesando ideas a través de la lógica deductiva y pensando que tenemos algo nuevo. Creemos que si todo se ve ya, y vemos poca parte de él, hemos encontrado nuevos conocimientos. No hay nuevos conocimientos. La lógica inductiva, por otro lado, va más allá de lo que puedes ver. Va más allá de los datos disponibles. La lógica inductiva dice si esta pared es blanca y gira alrededor de la cual no puedo ver, también debe ser blanca. Es una especie de trabajo de adivinanza. La lógica inductiva siempre ha sido un poco de trabajo de adivinar, una pequeña apuesta en el conocimiento. Y, por lo tanto, nunca estamos seguros. En un caso, no aprendemos nada. En otro caso, no estamos seguros. ¿Qué tipo de lógica es esa? Tantos libros han sido escritos sobre esto. Y en la lógica real, había un científico, el señor Pierce, en Harvard, y él escribió un libro sobre lógica exacta. Dijo que estas lógicas que estamos aplicando no son exactas. Y llamó a la lógica exacta que no tenemos incertidumbre. Y dijo que sólo puede ser conocimiento intuitivo, no conocimiento deductivo o así que, aquí vamos. Entonces hay una manera para que la mente piense y tome una decisión mediante el razonamiento, la lógica, o hay un camino a seguir con su intuición. ¿Cómo funciona la intuición? La intuición también aplica. ¿Pensamientos? No. El pensamiento es un proceso para la mente. Cuando pensamos y tomamos una decisión, estamos utilizando nuestro mecanismo mental. Cuando no pensamos, y, de repente, sin tiempo, nos llega lo que es correcto, es intuición. La intuición viene sin tiempo y espacio. Y la razón siempre lleva tiempo y espacio. Incluso el pensamiento más pequeño tomará unos segundos, sino más. La intuición no toma tiempo. La intuición es una corazonada. Una corazonada. Viene de una vez y de repente. ¿Cuál sería el papel de la intuición y el pensamiento razonado? El mejor papel o que podía pensar era que si la intuición es tan correcta con sentido de certeza, debemos tomar decisiones intuitivamente. Y luego, ¿cómo implementarlos? ¿Cómo llevarlos a cabo? Debemos usar la razón. Pondremos el caballo en frente del carro. Pero, siempre estamos colocando el carrito frente al caballo. Primero razonamos y luego decimos no, supe al principio que esto no va a estar bien, porque algo nuevo ha surgido al día siguiente. Cada decisión razonada conlleva un defecto que descubriremos más adelante. Por otro lado, la intuición no tiene eso. Pero la intuición tiene el problema de que dependemos tanto de nuestras mentes que cuando aparece una corazonada intuitiva, comenzamos a dudar de ello. Tal vez es sólo una corazonada. Puede que no. Entonces comenzamos. Aplicamos el mismo proceso de razonamiento, que es defectuoso, a la intuición, que no es defectuosa. Mira hacia atrás en nuestras vidas. Si ves, las intuición eran correctas. Los sentimientos razonables a veces eran correctos, a veces no. Y, sin embargo, no hemos aprendido nuestras lecciones de nuestras propias vidas. Cuán poderoso es este instinto. La razón es que razonar con la mente sólo tiene en cuenta la información muy limitada que hemos puesto en ese razonamiento. La intuición no proviene de ninguno de estos datos. Viene de los datos acumulados recopilados en la mente subconsciente, desconocidos para nosotros, no para esta vida. Varias vidas. La intuición no recoge datos particulares. Recoge el conocimiento acumulado, que se almacena en nosotros. Y, por lo tanto, viene de algún lado, ni siquiera sabemos de dónde viene. Esto también es verdad. Cuando la gente dice comillas cómo se crea el karma, el karma puede crearse mediante una acción razonada y también puede experimentarse intuitivamente porque algo sucedió antes. Creamos karma sólo en una vida humana, porque esta es la única vida donde sentimos que tenemos poder de decisión, tenemos libre albedrío. Si no sintiéramos que teníamos libre albedrío, ¿cómo podríamos ser castigados o recompensados por algo? Si todo está predeterminado, ¿cómo podemos ser castigados o recompensados, a menos que el castigo y la recompensa sean parte de lo predeterminado? Es parte de algo predeterminado. Pero mientras pensamos tenemos la libertad de tomar una decisión, y tomamos una mala decisión, somos castigados. Haz una buena elección, seremos recompensados. Mientras este sentimiento esté allí, el karma se vuelve vivo. Karma no es real, es ilusión, como cualquier otra cosa. Pero, está almacenado en la mente. El karma es creado por la mente, almacenado en la mente, jugado por la mente. El karma no es creado por una acción de mi movimiento por mis manos. El karma es creado por intención en mi mente. Si tengo la intención de hacer algo, el karma ya está creado. El karma se divide en bueno y malo dependiendo del adoctrinamiento moral que te pones en la cabeza. ¿Y quién hace eso? En su mayoría, sociedad. Donde sea que estés hoy, en un país una cosa es buena, otra es mala, otro país, otra cosa es buena y mala. En el mismo país, en diferentes momentos, las cosas son buenas y malas. Ellos siguen cambiando. La moral y los valores morales siguen cambiando todo el tiempo. Y, por lo tanto, nuestro llamado accesorio lateral a nuestra mente, llamado conciencia, es un filtro. Determina a medida que pasa a un evento, dice bueno, malo, bueno, malo. Esta conciencia en nuestra cabeza nos dice esto es bueno. Ah, espero una recompensa. Obtienes una recompensa. Así es, ¿cómo se está creando el karma? Usted dice oh, no debería haberlo hecho. Eso fue malo, pero fue demasiado tentador. Bueno, fue malo. Entonces te castigan por eso. Estamos creando nuestro propio estándar de recompensa y castigo. Y estamos creando nuestro propio karma y todo el patrón. Todo este patrón de causa y efecto que llamamos karma está siendo creado en nuestras propias mentes. Y luego, cuando nos elevamos por encima de la mente, ¿qué ocurre? Karma se queda atrás. Descubrimos que, como almas, sin mente, nunca tuvimos karma. No era necesario. Lo hicimos necesario solo para tener una experiencia diferente. Eso es todo. No deberíamos habernos molestado. Como almas, no deberíamos habernos molestado por el karma. Permitir que se juegue en nuestras mentes, verlo como un espectáculo, un espectáculo, pregrabado. No importa lo difícil que sea, vale la pena pensar en ello, que si todo está predeterminado, no debería dejarlo ir como lo hace y no intervenir demasiado, entonces haré que mi karma sea mejor. Lo hace. Alguien me enseñó esto cuando vine a este país. Había una pequeña frase que usaron, ir con la corriente. Todo el tiempo escuché, ir con la corriente. Yo dije ese es un país maravilloso. Ellos van con la corriente. Y entonces descubrí que todos entrometido con el flujo. Todos usan sus mentes para interrumpir el flujo. No iban con la corriente. Cuando dicen existe la voluntad de la mente y la voluntad de Dios, la voluntad de Dios significa ve con la corriente. Y la voluntad de la mente significa interceptarla, usar tus propios juicios mentales para seguir adelante o no. Cuando vives en esos factores, que no son mentales, estás viviendo en la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esos factores? Intuición. La intuición es la voluntad de Dios porque no hay un rol que la mente juegue en ella. Coincidencia, como un indicador de lo que debe hacer. Una coincidencia externa en la vida y no sabes cómo sucedió, pero indica la voluntad de Dios. Jalal Adin Rumi, en uno de sus poemas dice la gente me pregunta cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios. Yo les digo que es simple. Si él ha puesto una pala en tu mano, él ha expresado su voluntad. Cadar. Si él ha dado un napicero en su mano, ha expresado su voluntad. Escribe. Comillas porque no puedes ir con las circunstancias y las coincidencias a tu alrededor. Él está expresando su voluntad todo el tiempo. Ve con lo que se expresa a tu alrededor. Porque estás tratando de interpretar más profundo que eso. Seguir la corriente, vivir en la voluntad de Dios y vivir intuitivamente y mediante coincidencias es lo mismo. Y les digo, si tan solo alteramos nuestra vida, que usamos la intuición y la intuición para tomar nuestras decisiones y usar todos los procesos mentales y la capacidad mental para llevarlo a cabo. Nuestra vida cambiará para mejor. Inmediatamente. Podrías echarle un vistazo, probarlo. Entonces habrá todas estas declaraciones hechas. Vivir en la voluntad de Dios y todo lo que significaron. Incluso en un destino predeterminado, podrás ver qué estás haciendo con ese destino, con el flujo, y que tienes la oportunidad como un alma de experimentar lo que se suponía que debía ser experimentado por el alma, no por la mente. La mente y las percepciones sensoriales son limitadas en la experiencia. Lo que el alma experimenta directamente, no está experimentando plenamente debido a estas cubiertas, de tres cosas. El amor no proviene de la mente, no viene del pensamiento, viene directamente de nuestra conciencia, de nuestra alma, la belleza, la apreciación de la belleza, no viene de la mente. Miras la ventana y dices qué hermoso día, y luego vienes y analizas comillas es la rama de un árbol lo que lo hace bello y analizan todos los análisis del lado mental. La belleza desaparece toma una gran obra de arte, una gran pintura. Diga, comillas, guau, hermoso. Luego cortas esa pintura en cuadrados de pulgada y los amontonas sobre la mesa, y ves cada cuadro, uno por uno. Nunca verás la belleza. Pero sabes que eso es lo que estamos haciendo con la mente, lo cortamos en pedazos. El método de la mente siempre es analítico, lo que significa cortar en pedazos y ver, mientras que el alma mira las cosas con síntesis, todo junto, el panorama general. Por eso es que si miras con las cosas que el alma da amor, intuición, belleza, de donde surgen estos tres verdaderos goces y dicha, que es más que felicidad. La felicidad es subsidiaria de la dicha y la alegría. Tratamos de usar estas palabras. La dicha ha sido utilizada como algo superior a la felicidad, porque hay un estado de felicidad y un estado de infelicidad como se rige en los tres mundos de la dualidad. Y queríamos encontrar una palabra que exprese el tipo de felicidad y alegría que está más allá de la dualidad. Usamos la palabra felicidad. En un estado de bienaventuranza, no hay opuesto al estado de bienaventuranza. Entonces, para estar en ese estado de bienaventuranza, uno tiene que estar más cerca del alma y no ser molestado continuamente por la mente. Entonces, no importa si está predeterminado. Todavía sentimos que podemos cambiarlo. Entonces, usa ese cambio en la dirección que es mejor para ti. Dígase que mi vida era solo vivir con la mente. A partir de mañana viviré con mi intuición y mi alma. Mi vida cambiará. Comillas estaba escrito en mi destino o no, no importa. Acabas de escribirlo en tu destino porque lo hiciste. Pase lo que pase, es lo que está escrito. Puedes ir y echarle un vistazo. Entonces, el solo hecho de que este pensamiento viniera a usted para cambiarlo significaba que era parte de su destino. Es muy difícil creer mientras estamos sentados en el plano físico, es muy difícil creer que todo está escrito previamente. La sensación de libre albedrío es tan fuerte. Había un aldeano, un niño en el pueblo de la India. Nunca se había ido y había visto una película. No sabía cómo funcionan las películas, pero alguien lo sacó del pueblo y le mostró una película. Y en esa película, en la historia, hay una chica que quiere saltar a la piscina. Ella se quita la ropa para saltar a la piscina. Él se emociona al ver a la chica desnuda allí. Pero tan pronto como ella se quita la ropa, un tren pasa por delante. Y para cuando el tren se va, ella ya está en el agua. Él no puede verla. Fue veinte veces a ver esa película, esperando que algún día el tren llegara tarde. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos ejecutando nuestras vidas de esa manera ahora, con la esperanza de poder intervenir y hacer cambios en nuestra vida. Te digo no importa cuántas veces repitas tu vida, harás lo mismo. La gente dice si tuviera una segunda oportunidad, haría algo diferente. No, si tuvieras el mismo conocimiento al mismo tiempo que esta vez, harás las mismas cosas de nuevo. La conciencia es tan limitada al tomar decisiones sobre el libre albedrío. Y por lo tanto, el libre albedrío no nos ayuda. Por lo tanto, sigamos con el flujo. Esa es mi recomendación. Vamos con la intuición para tomar decisiones. Use sus poderes mentales para comunicarse, escribir, traducir, ejecutar su decisión, pero no use el poder de razonamiento para decir que llegará a una decisión precisa. La decisión intuitiva será mejor que su decisión razonada. Las decisiones razonadas son para implementar su decisión intuitiva básica, que ha tomado. Eso hace una gran diferencia en la vida. Luego vaya con el flujo de las circunstancias y coincidencias que suceden a su alrededor. Las circunstancias te dicen no decidiste dónde nacer. No decidiste quiénes serán tus padres, dónde te criarán, qué sucederá. Usted no participó en eso en absoluto, incluso mirando la toma de decisiones aquí mismo. Ya se decidió mucho por ti. Y muchas cosas suceden en tu vida en las que no tienes posibilidad de decir esto o aquello. Las cosas suceden sin otra opción. Muy poca parte de la vida es donde toma decisiones. Por lo tanto, quédate con lo que está sucediendo. Las circunstancias y las coincidencias te están dando una pista. La coincidencia es particularmente valiosa. La coincidencia es al mismo tiempo que suceden cosas que no siguen la ley de la probabilidad. No es probable que suceda, pero sucede y te sorprendes. Comillas como podría, no conocer a este amigo. Solo pensé en este amigo esta mañana y de repente me encontré con. Después de 20 años. ¿Cómo pudo suceder eso? Tenía una pregunta en mi mente. No tenía idea de cuál es la respuesta. Abrí un libro al azar. Ahí estaba la respuesta. Estaba conduciendo en mi auto. Y había una señal a respuesta a mi preocupación de ayer. ¿Cómo puede suceder eso? Cuando estás en un camino espiritual, cuando estás meditando regularmente, la cantidad de coincidencias seguirá creciendo. Experiencia de todos los buenos meditadores que estas coincidencias te revelarán cómo ir con la corriente. Siguen creciendo cuando eres un meditador. Entonces, estos son pequeños indicios que han funcionado con tanta gente. Y les digo que, por experiencia, estos pueden ser probados por cualquiera, y cambiarán su vida. Por lo tanto, pruebe estos diferentes consejos que le doy. Porque provienen de la experiencia de tantas personas y gran maestro, que fue mi maestro, mi mentor, mi amigo. Él fue quien me contó todas estas cosas y las probé. Y ellos trabajaron. Solía probar a mi maestro. Al principio, lo probé mucho. Dije si eres un verdadero maestro, llegaré tarde al tren. El tren debería llegar tarde hoy. Lo atraparé. El tren llegó tarde ese día. Le dije maestro, usted es real. De lo contrario, ¿cómo podría suceder esto? De acuerdo, hoy no tenía estacionamiento. Y, maestro, encuéntreme. Tengo una reunión importante para asistir y no hay estacionamiento. Recibiré una multa de la policía. Entonces, de repente, un automóvil se retira. Gracias maestro. Maestro, eres real. Ahora sé que eres un verdadero maestro porque esto sucedió. Aproximadamente diez o doce de esos incidentes ocurrieron en mi vida. Y luego conocí al maestro. Dije eres real. Él dijo comillas vas a pasar toda la vida probando, o también avanzarás. Hay una cierta etapa en la que deberíamos decir está bien, esto es suficiente para mí. Dar un salto adelante, porque hay un primer salto que debemos dar siempre. Y la mente creará dudas. Y de la duda surge el miedo. La duda y el miedo vendrán. Pero el salto significa que superamos la duda inicial y el miedo, y decimos de acuerdo. Lo probaré. Si funciona en esta medida, iré al siguiente nivel. De lo contrario, me retiraré. Regresaré. El camino espiritual es así. No dice que tienes una creencia ciega, una fe ciega. No hay lugar para la fe ciega en el verdadero camino espiritual. Se supone que es una fe viva basada en experiencias diarias todos los días. En todo momento algo debería suceder. Entonces sabes que estás en el camino. Si no sucede nada, estás en una fe ciega. Entonces estás atrapado en la religión. La religión generalmente enseña la fe ciega. Cree en lo que decimos y apégate a él. No hay nada en crecimiento. Pero la espiritualidad crece contigo. Por supuesto, la religión puede ser un muy buen comienzo para el camino espiritual. Puede ser incluido en el camino espiritual, tener conocimiento sobre lo que está sucediendo, leer las escrituras y descubrirlo y comenzar a moverte. Pero solo leyendo solo no obtendrás nada. Tienes que pasar a un lado práctico y evaluarlo a diario en tu vida. Esto sucedió, esto sucede. Muchas gracias, amigos, por venir aquí y unirse a mí hoy. Compartiré estos puntos de vista cada vez que nos encontremos. No hay una agenda fija para estas cosas, y están fuera de lo común. Si alguien tiene interés en que diga algo sobre un tema en particular la próxima vez, por favor dígame minutos antes de que lleguemos. De lo contrario, me olvido. Muchas gracias. Dios te bendiga.